Por el pasito, ¿eh? Y después que le tiene las cartas, bien chulado. ¿Qué hago? Coche. ¡Juega, mi chile! Por el pasito. Comenzamos bien, campeonato, hijo. Que me lo digo. Ya no hay otra botella ahí, hijo. Ya no tenemos más botella ahí. Que marañajo, tirando las cartas a mal aspecto. Mal aspecto viene de Houston, Texas. ¡Mira, que se cayó! ¡Mira! Puedes tirar las cartas. ¡Cuatro! ¡Noventa y cuatro! ¡Nueve cuatro! ¡Nueve cuatro! ¡Va! ¡Otta, me le echaste el pecho a nadie! El toque femenino, va. ¡Y la cagaste! ¡Con lo de mí, poquilla, va, no bien! Ahí está. ¡Va, ponete en algo, pues mal aspecto! El aspecto de ese Houston, Texas, para que le tirara las cartas, uno de los mejores... ¡Pues la nota también! ¿Los dos? ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Verdad! ¡Hasta aquí se tiene el calor así! ¡Tenés que aceptar que se le puede tirar! ¿Aceptar? ¡Vale! ¡Va! ¡Va! Vamos a ver el resultado, mirá, mirá, el resultado, el campeón, ¿qué tal?, ¿me entiendes? Mira, 10, 10, 10, por todos lados, 10. Este es el momento, papá. Esto es el momento. Y se va para YouTube y vamos, ¿no? Y se va para YouTube y vamos, ¿no?